Un grupo de jóvenes se encabeza una campaña llamada Rompe con el Cambio Climático que promueve acciones para frenar el calentamiento global. A través de un concurso, grupos de estudiantes de 18 a 29 años en nivel medio superior o superior podrán presentar proyectos que busquen mitigar los efectos del cambio climático. Hay una infinidad de acciones que los jóvenes mexicanos están haciendo y se trata entonces de, con este concurso, visibilizarlas por un lado y por otro lado estimular la participación de los jóvenes. Los trabajos se dividen en cuatro categorías que son el manejo sustentable del agua, protección y recuperación de bosques, selvas y áreas verdes, mejoramiento de la calidad del aire y acciones para reducir, reutilizar y reciclar residuos sólidos. T tiene que ver con la integralidad de los trabajos realizados, con la presentación de resultados concretos, de logros que nos permitan evaluar los índices en los que cada acción puede contribuir a la reducción del cambio climático. El premio para los tres primeros lugares es un viaje a Cancún para cada representante del proyecto con una visita a una área natural protegida. Los grupos tienen que nombrar un representante que los inscriba, todo el proceso está en línea, hay que mandar fotografías, el informe de las actividades que realizan. El concurso organizado por la Semarnat en coordinación con organizaciones ambientalistas y el Instituto Mexicano de la Juventud cerrará la convocatoria el próximo 1 de noviembre. Y bueno, pues yo los invitaría a que vieran las páginas en donde se encuentra esta convocatoria, que son www.rompeconercambioclimatico.gov.mx o en la página directa de la Semarnat, que es www.semarnat.gov.mx o del Instituto Mexicano de la Juventud, que es www.injuve.gov.mx Para TBCN, Alexandra Gás.